María Parado de Bellido María Parado de Bellido fue una heroína indígena, quien identificada con su pueblo, participó valientemente en la lucha por la independencia del Perú. Nació el 5 de julio de 1777 en la provincia de Ayacucho, en la ciudad de Huamanga. Su padre fue don Fernando Parado, un criollo residente en esa ciudad, y su madre fue una mujer indígena llamada Jacinta Jayo, quien se dedicaba a la agricultura. Se casó con don Mariano de Bellido y tuvieron 7 hijos, Gregoria, Leandra, Andrea, Tomás, María, Bartola y Mariano. Un día, en la zona de Huamanga y otras localidades del centro del Perú, se corrió la voz de que el general don José de San Martín había llegado al país, lo cual provocó mucho entusiasmo por conseguir la libertad. El esposo de María, Mariano, se unió a la tropa patriota del distrito de Paras, desempeñándose como receptor de correos, mientras que su hijo Tomás se unió al grupo patriota comandado por el general Arenales. María esperó por un año noticias de su hijo, y al no recibir ninguna, envió a sus hijas Gregoria y Andrea al pueblo de Cangallo a rescatar, ofreciéndole 500 pesos al jefe de la guarnición. El jefe Quirós no tuvo problema en dejarlo ir, sin embargo, al comunicarle a Tomás el deseo de su madre, éste se negó a volver a su hogar, sin antes ver triunfante la libertad. María, al enterarse de la actitud de su hijo, se entusiasmó y decidió trabajar desde ese día a favor de la libertad. Tomó la labor de informar al ejército patriota de los desplazamientos del ejército opositor realista a través de cartas a su esposo. Como era quechoblante, no sabía leer ni escribir, dictaba las cartas a un amigo y solo las firmaba con su segundo nombre para no ser descubierta. De este modo, ayudó a los patriotas a planificar mejor sus ataques, causando la desesperación de los realistas. Sin embargo, por un descuido, uno de los soldados españoles encontró una carta de María. Idolatrado Mariano, mañana marcha la fuerza a esta ciudad a tomar la que existe allí y a otras personas que defienden la causa de la libertad. Avísale al jefe esa fuerza, señor Quirós, y trata tú de oír inmediatamente a Huancabelica, donde nuestras primas las negretes, porque si te sucediese alguna desgracia, que Dios no lo permita, sería un dolor para tu familia y en especial para tu esposa que tanto te adora. Andrea Los españoles determinaron que la autora de la carta era María Parado de Bellido, razón por la cual el 30 de marzo de 1822 fue apresada y presentada ante el general Carlatalá. Él quería saber quién era la persona que escribía las cartas, pues la letra era distinta a la firma, por lo cual le ofreció dejarla en libertad si delataba a sus cómplices y revelaba los secretos de los patriotas. María, muy firme a sus convicciones, se negó a hablar y prefirió la muerte, dejando para la historia su frase más célebre. No estoy aquí para informarles a ustedes, sino para sacrificarme por la causa de la libertad. Fue condenada a morir en la plaza de armas de Ayacucho, el 1 de mayo de 1822, y fue sepultada en el Templo de la Merced. Tiempo después, el general Simón Bolívar le otorgó a las hijas de María una casa en Huamanga, y María fue reconocida como mártir y heroína de la independencia, ya que dio su vida por la lucha de la libertad. Gracias. Gracias.